Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por ti Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por ir la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor Quien se le dio a mi hermandad norteña Yo lo podría resolver Pero es de dos este problema Y no sé quién dirá perdón Para arrancarnos esta pena No, no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por ti Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por ir la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor No sé quién de los dos será No sé quién de los dos será Quien se muera por ir la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor Música 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 ¡Suscríbete al canal!